Para el Club de Leones, en Pérez Celedón, también fue complicado este 2020 por lo difícil de hacer actividades que significaban ingresos que eran enfocados en las distintas ayudas que brindan durante el año. Pero a pesar de todo esto, siguieron brindando colaboraciones. Bueno, el club no ha parado de trabajar. El club en este momento, lo que es la comisión de ortopedia que tenemos, nosotros hemos entregado muchas camas, muchas sillas de ruedas. En la parte de la comisión de sociales se han entregado muchos diarios, va a ser una realidad, una casita que se la va a entregar a una señora. Y todas las comisiones han estado trabajando entre las limitaciones que tenemos. Y es que las actividades quedaron suspendidas debido a esta pandemia, algo similar a lo que viven las asociaciones de desarrollo integral. Porque el club funciona con las actividades que nosotros realizamos de recaudación. Este año lo único que hemos podido hacer son dos rifas ahí que algo nos han generado. Y con lo que teníamos hemos venido subsistiendo y ayudando a las necesidades más grandes que nos hemos encontrado. Pero sí muy difícil. Esperemos que para este próximo año baje un poco el problema de esta pandemia. Y podamos regresar a nuestras labores habituales de hacer actividades de recaudación. Durante el paso del huracán ETA, el club pudo colaborar con familias que vivieron días complicados. Se han hecho ya dos entregas de diarios, una por 100 diarios entregamos en la primera. Ahora cuando hubo la inundación acá en el sector de Palmares de Foramongo. Y ahorita se hizo otra entrega de otros 40 diarios. Ahorita tenemos el, se hizo el 15 de agosto la entrega de regalos que se hace en el hospital Escalante. El club sigue firme en su compromiso de colaborar con las personas que lo necesitan. Es muy complicado, de hecho muy complicado. Sin embargo ahí nos andamos arriesgando, cuidándonos. El club de leones de acá de Pérez de León, este, hay mucha gente mayor que no se puede arriesgar en este momento. Entonces ahí los que podemos, ahí estamos haciendo el esfuerzo y vamos a entregar, este, guardando todas las medidas de seguridad. Vamos y entregamos, si hay que ir a entregar una cama, una silla. El club de leones estuvo colaborando esta semana con el CONAPDIS en la entrega de paquetes de alimentos.